Ella es Eusebia Mixcóatl Popoca, quien recientemente cumplió la edad de 100 años y sigue siendo una mujer independiente y gustosa de la vida. Doña Eusebia nació en San Bernardino Tlaxcalancingo, a lo largo de su vida se ha enfrentado a un camino complicado, pues la muerte de su madre al momento de parto, la dejó a ella y a sus hermanos al cuidado de sus abuelos y en situación de pobreza. Porque me dejaron chiquitito de dos años, me quedé férfana, se falleció mi mamá de parto, pero me recogieron mis abuelitos, mis abuelitas, mis abuelitos, me crecieron. En un principio no notaba las necesidades que padecía. Al pasar los años y a una temprana edad, comenzó a trabajar. Mientras sus abuelos estaban en el campo y salían a vender, a ella la prestaban en casas para ayudar con lo que pudiera en diferentes familias y así poder llevar un poco de dinero para apoyar con los gastos del hogar. Este, ya estoy grandecita, ellos trabajan en el campo, pues sembraban florecitas de calabaza, y los tequilites de basón, de todo. Tenía un burrito y lo carga al bulto y yo arriba del medio. Mandaba donde no quieren para cuidar niños, para ayudar a las señoras donde tenían terrenos. Casi todos los días acudían al campo a buscar chipiles, quelites, así como otras hierbas comestibles, pues algunas eran para comer y otras más para manojearlas y venderlas en el mercado La Victoria. Sí, cuando ya estaba yo más grandecita, yo me dejaba dicho que vamos a doñar, vamos a estivar un poco de rastrojo, de que cursan el zacate, lo vamos a juntar en el camón, que donde ya agarraron, pues tiene que martajar otra vez para nosotros, ya sabe qué cosa vamos a comer, ya nos deja qué vamos a hacer, barrer la cocina, barrer el patio, lo van a recoger basura, pues todo en el duro. Con los pies descalzos, ella caminaba más de 16 kilómetros para poder llegar al mercado a vender sus quelites o cuando podía, lavaba ropa ajena. Doña Eusebia nunca se ha quedado de brazos cruzados, pues a pesar de las carencias y del fallecimiento de su esposo, siempre ha buscado sacar adelante a su familia. No fue sino hasta sus 70 años que dejó de ir a vender, pues su hija Margarita se hizo cargo de ella, quien también se dedicó a vender en un mercado tal y como le enseñó su madre. Ahora, Doña Eusebia disfruta de cuidar a sus gansos, lavar los trastes y cuando puede, esconde su ropa para que ella sola la lave. A sus 100 años de edad, aún tiene las ganas de ir al campo. Desafortunadamente, para ella ya es complicado. Yo me iba a vender, iba a vender. Yo los crié, mis hijos, lo del mercado fue. Ella iba a vender lo que es nopal, lo que cultivan acá. Sí, ella sí, ella a veces dice, vamos a leñar, porque pues ella ahora sí de eso nos mantuvo. De los quelites, de los nopales, de leña. Ella iba a leñar, ya no, ya no. Ella quisiera, como ella dice, yo quisiera. Doña Eusebia es un ejemplo de superación, pues a pesar de los obstáculos que pusieron en su camino, siempre buscó la forma de levantarse y nunca dejarse vencer. Esa es la gran lección que ha dejado a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Me siento orgullosa porque son muy poquitos que tienen mamá a esta edad y pues le doy gracias a Dios que mi madrecita ya con esta edad todavía la tengo acá, pero a la vez me siento triste porque el día que me deje, quién sabe que será de mí. Organización Editorial Mexicana Con imágenes de Eduardo Campo, Marta Cuaya, El Sol de Puebla.